Y la policía en Cochabamba no permitió que ingrese el magisterio a la plaza principal. Momentos de tensión se sintieron por inmediaciones del perímetro de la plaza principal, mientras el presidente del país y otras autoridades nacionales dirigían los actos centrales del 1 de mayo en la plaza de armas. Una contramarcha del magisterio urbano intentaba ingresar al centro histórico para protestar en contra de la gestión política del gobierno. Hemos ido a declamar y denunciar cómo es que el incremento salarial dado por el gobierno es un insulto. A la población del país, ¿no? Y desnudar además su farsa y desnudar su circo electoral que nos están arrastrando. Y bueno, a consecuencia de estas denuncias hemos recibido agresión de los masistas. Mi persona ha sido a quien le han arrojado una piedra provocándome una cortadura en la frente y obviamente un corte de sangre, etc. Y obviamente de esta forma es como han de accionar las hordas masistas contra los que pensamos diferente y quienes desnudamos su política. Se desató el enfrentamiento. Un estudiante de la Universidad Mayor de San Simón de la Carrera de Sistemas resultó herido después de un enfrentamiento con grupos afines al partido de Evo Morales. La policía por su parte detuvo a un maestro que participaba de la marcha en contra del gobierno. Se nota que nosotros somos una oposición que hacemos temblar al gobierno, aunque no éramos lo suficiente, pero había mucho ímpetu. Y ya se anoticiaron los masistas y había instrucciones de impedir nuestra presencia en la plaza. Y esto es de parte de los policías que nos cerraban el paso en cada calle que queríamos abordar. Ellos declaraban que por favor no quieren usar la represión, pero hay una orden expresa del presidente. Para el viernes el Magisterio Urbano se rearticulará para marchar rechazando el incremento salarial y contra los dirigentes de la Central Obrera Boliviana.